Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en Tu Go, yo estoy muy emocionada porque hoy, como les he contado a través de redes sociales, vamos a llevar a cabo el segundo paso de la remodelación de mi casa. Vamos a escoger todos los muebles y toda la decoración para que quede como siempre la he soñado, obviamente con la asesoridad de todas las personas de diseño de acá de Tu Go. Así que, gafas para ver bien y vamos. Bueno, ya tenemos el primer elemento de Go. Hola, bienvenidos. Esta es mi casa. Este es el antes de mi casa, así vacía como está, para que todos ustedes vean la renovación gracias a la vivienda y a Tu Go y realmente un sueño cumplido. Nada, vamos a la hora. ¡Tarán! Y este es el después de mi hogar. Realmente estoy completamente feliz, superó mis expectativas, creo que mi casa ahorita tiene un ambiente más cálido, se siente más ahogar, gracias a Tu Go, gracias a la vivienda. Y ustedes también pueden tener una remodelación con esta, la tarjeta Tu Go de la vivienda. Es muy fácil. Si ustedes ya la tienen, pues no paren de acumular compras porque pueden ser los ganadores. Y si no la tienen aún, pues es muy sencillo. Van a tiendas Tu Go, allá a través de la vivienda la pueden sacar. Realmente, pues si tienen alguna duda, acá abajo está la descripción y todos los pasos que ustedes deben seguir para poder ganarse este concurso con Tu Go y la vivienda. Yo estoy feliz, me voy a quedar literalmente en mi casa y muchísimas, muchísimas gracias. Es un sueño hecho real. Gracias, Tu Go, gracias a la vivienda.